Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Información de último minuto. El general José Teófilo Pérez Peralta, falleció mientras era trasladado en un helicóptero hacia la base aérea de San Isidro, un general retirado de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, FARC, quien resultó herido en la mañana de este miércoles en conflicto por terrenos en litis judicial, en la comunidad de Sabana Santiago, la aviación, Dajabón. José Teófilo Pérez Peralta, chulindo, quien recibió los disparos de parte del policía retirado Eric Morel, quien estuvo vinculado en asuntos similares hace unos años, de acuerdo a lo expresado por una hermana del fallecido. Punto Pérez Peralta fue llevado al hospital Matías Ramón Mella de allí, donde recibió las primeras atenciones. Testigos e imágenes muestran que todo habría iniciado cuando la víctima, y su victimario se presentaron al terreno en cuestión, donde funciona una mina de extracción de material rocoso, supuestamente parar las operaciones, iniciándose una discusión y forcejeo que culminó en una balacera dejando a chulindo mal herido y supuestamente también a otros. Varios años atrás por este mismo conflicto un hermano de Loy Occiso perdió la vida a causa de disparos de arma de fuego. Por otro lado, un niño de tan solo un año de edad, perdió la vida al atragantarse con un pedazo de batata en el sector Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste. El infante fue identificado como Starling Galvez, hijo de Dennis Galvez, de unos 28 años. Este falleció tras presentar asfixia, luego que su madre le diera dicho alimento. Mientras se ahogaba, el niño fue socorrido por vecinos del lugar y llevado a un centro hospitalario, donde falleció. El menor de edad residía con sus padres en una pensión ubicada en la calle Sergio Hernández, de la referida Barriada. El cuerpo del infante fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forense, INACIF, para los fines legales correspondientes. Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público abrieron una investigación sobre el caso, que provocó un dolor colectivo en Cienfuegos.